La paz tiene tantos enemigos en los medios de comunicación que la implementación de los acuerdos en ocasiones está sujeta de la presión de quienes actúan como bocinas de sectores que no la quieren. De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión. Según Corte Constitucional, el espacio público no se puede concesionar. Así lo determinan dos sentencias. Concejales de Barranquilla estarían incurriendo en prevaricato al aprobar concesión del espacio público. A raíz de amenazas a miembros del CTI y el INPEC, defensores de derechos humanos afirman que el gobierno debe reconocer como organizaciones criminales estas bandas para tener herramientas jurídicas para golpearlas estructuralmente. Vice Presidente asegura que el único estatus que se le puede dar a esas bandas es el sometimiento a la justicia. Asesina en aconsejal de la U en Moñitos Córdoba. FARC preocupada por demora en la implementación de los acuerdos de paz. Tom Dumoulin estuvo hoy imbatible en la montaña a pesar de los ataques de Nairo Quintana. Les tengo toda la información. Boris García produce su nuevo sencillo con ritmos del Caribe colombiano. Ya nos vemos. Muchísima atención. Tres sentencias de la Corte Constitucional amparan el uso del espacio público con políticas públicas que salvaguarden los derechos fundamentales de los ciudadanos. Tres expertos en derecho administrativo, constitucional y en derechos fundamentales explican por qué privatizar el espacio público en Barranquilla es improcedente. Según el abogado constitucionalista experto en derechos fundamentales, Abraham Bechara, dos sentencias de la Corte Constitucional dejarían sin piso el acuerdo del Consejo de Barranquilla a través del cual se privatiza el espacio público para uso de parqueo. Existen dos sentencias, la T-607 del 15 y la T-231 del 14. La primera, la Corte hace un juicio de ponderación a través de la razonabilidad de la medida y ordena en la parte resolutiva de la sentencia al alcalde y a la gerencia del espacio público que se generen políticas públicas eficaces, se diseñen y que dichas políticas públicas no vayan en contravía a los derechos fundamentales. La otra sentencia, la 231 del 14, le ordena a la administración pública, en este caso al distrito, para que cuando vaya a generar esas políticas públicas y el espacio público, valga la redundancia, se afecte, no puede generar una eficacia negativa a los derechos fundamentales. Cuando en el año 2014 en Cartagena los concejales se opusieron a las zonas azules, el distrito las privatizó por decreto, pero una vendedora ambulante que se vio afectada por la medida tuteló ante la Corte Constitucional, logrando que esta fallara a su favor y dejara así sin efecto el decreto de zonas azules y todos los fallos judiciales que en primera y segunda instancia vulneraron los derechos de los cartageneros. Finalmente la Corte Constitucional en esta sentencia ordena a la gerencia del espacio público y al alcalde a establecer políticas públicas efectivas en la reivindicación de los derechos fundamentales. Entonces pensemos que solamente se origina por derecho fundamental al trabajo en oposición de un interés colectivo que es el espacio público, pero la Corte realiza un ejercicio de ponderación y en el ejercicio de ponderación finalmente lo que determina es que si bien el espacio público es un derecho colectivo, prevalecería sobre el derecho fundamental al trabajo de esta señora, realmente la respuesta es negativa. O sea, la medida de la administración resulta abiertamente desproporcional porque desconoce derechos fundamentales. Estos precedentes, desconocidos por el Consejo de la Ciudad, se suma al desconocimiento del artículo 302 del POT vigente para Barranquilla. ¿Dónde está la irregularidad? Cuando los concejales aprueban este acuerdo, lo que están haciendo es alterando el POT y el plan de desarrollo. Al no hacerlo, el juez administrativo tiene la posibilidad seguramente de tumbarlo. ¿Por qué? Porque está vulnerando algo de mayor categoría como es el POT. Está vulnerando el plan de desarrollo y sobre todo la intervención de las partes que hicieron el POT. En total son cuatro los puntos que el Consejo debe analizar. Uno, que en Cartagena los concejales le hicieron control político a las zonas azules y se opusieron al proyecto de acuerdo. Dos, que la Corte tumbó el decreto cuando el distrito privatizó las zonas azules. Tres, que en Bucaramanga la privatización quedó en manos de mafias. Y cuarto, que en Barranquilla el POT no permite privatizar el espacio público para el parqueo. Cabe preguntarse si hubo debate y control político en el Cabildo al momento de analizar el proyecto de acuerdo. Pilar Bustamante, las noticias. Un compromiso con la verdad. Por omitir las sentencias de la Corte, el POT de Barranquilla y las decisiones gubernamentales, los concejales podrían verse sometidos a sanciones disciplinarias, pero además estarían incurriendo en un delito. Aquí está nuestro tercer experto que analiza este caso en particular en Barranquilla. Además de desconocer el plan de ordenamiento territorial de Barranquilla, que prohíbe su artículo 302, la utilización del espacio público como zona de parqueo y la privatización del mismo, los concejales tampoco tuvieron en cuenta los fallos de la Corte Constitucional que amparan el uso común del espacio público. El administrativista Víctor Armenta, al analizar el caso puntual de Barranquilla, expresa que los cabildantes pueden haber incurrido en graves delitos. Es bastante complejo el tema delicado en cuanto a que se estuviera cometiendo por parte del Consejo de Barranquilla conductas punibles cuando se viola flagrantemente la ley, en este caso un precedente jurisprudencial. Estaríamos hablando que tocaría los terrenos del prevaricato. Según Armenta, dado que existe un acuerdo del Consejo que privatiza el espacio público en Barranquilla para el uso del parqueo, el Consejo mediante acto administrativo estaría en contra del precedente jurisprudencial que asentó la Corte Constitucional. Esto independientemente de las sanciones de carácter disciplinario a lo que haya lugar, por desconocer también el POT. Lo más relevante aquí es saber que los fallos de la Corte Constitucional, que hacen tránsito a Corte Juzgada Constitucional, constituyen lo que llamamos nosotros en derecho un precedente judicial. Y dicho precedente constituye fuente de derecho que eventualmente es obligatorio su cumplimiento, su ejecución y su aplicación, sobre todo cuando se refiere a servidores públicos. Normalmente este tipo de contratos, tal como ocurrió en Bucaramanga, quedan en manos de particulares, sin experiencia y sin los requisitos de ley. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Bien, y ante las amenazas de bandas criminales de atacar a miembros del CTI y el INPEC, defensores de derechos humanos pidieron a las autoridades reconocerlos como organizaciones criminales para poderlos atacar como tal. Para los defensores de derechos humanos en el Atlántico, el Estado se dejó ganar la partida en el combate de las bandas criminales y debe reconocer su existencia para permitir las herramientas legales para atacarlas con los suficientes instrumentos logísticos e ir a la ofensiva sin incurrir en líos con limitaciones de derechos humanos. Según ellos, estas organizaciones, eufemísticamente llamadas por el gobierno delincuencia común, están poniendo en jaque la seguridad de las grandes capitales del país, como ocurre hoy con el Plan Pistola que adelanta el Clan del Golfo. No solamente tienen un componente delincuencial y de narcotráfico, sino que también, como en la vieja época de los paramilitares, siguen asesinando a personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos y más aún en favor del proceso de paz. Frente a la guerra de panfletos que se ha generado en la ciudad, los defensores expresaron. En este momento en la región de Urabá hay un esfuerzo institucional muy grande por desmontar estas estructuras criminales a través de la operación Agamenón, que ya lleva dos años, y en la medida en que empiezan a atacar en ciudades capitales distantes de Urabá, lo que tratarían de buscar son dos objetivos. El primero es sacar presión de la fuerza pública al obligarla a desplazarse hacia otros lados, pero también enviarle un mensaje a la ciudadanía o a la sociedad civil y al Estado manifestando que no están limitados a un territorio y que tampoco están derrotados. Afirmaron además que estas estructuras neoparamilitares están al servicio de sectores de la extrema derecha, muchos de estos en la legalidad, y que se oponen al proceso de paz y a todos los que la apoyan, declarándolos objetivo militar. Barranquillero en la jugada paga predial y sin falta. Aprovecha el 5% de descuentos y paga su impuesto 2017 hasta el próximo 31 de mayo. Alcaldía de Barranquilla, capital de vida. Vamos con más información judicial. El gobierno nacional anunció acciones para ubicar y capturar a los integrantes del llamado Clan del Golfo. Ante los anuncios de los integrantes del llamado Clan del Golfo en realizar un plan pistola para atentar contra miembros de la policía en todo el país, hecho que ha dejado varios uniformados muertos y otros más heridos en varias ciudades de la costa atlántica. Esto como represalia a las acciones de la fuerza pública contra esta banda delincuencial, que ha permitido incautar varias toneladas de cocaína, dar de baja y capturar a integrantes de esa organización delictiva. Hoy en Valledupar, el vicepresidente de Colombia aseguró que el gobierno no puede dar ningún estatus diferente a las operaciones para dar captura a estas personas. El único camino que tiene esa organización es someterse a la justicia o enfrentar la persecución militar, judicial y policial. Y por lo tanto, francamente, no creo que ellos se puedan arropar con nombres pseudo-políticos o hábitos que los vistan de una manera distinta. Ellos son una organización de crimen organizado. En Valledupar, Ramón Meneses, las noticias, un compromiso con la verdad. Bien, y muchísima atención que el dirigente político Donaldo Antonio Rodríguez Díaz, de 50 años de edad, fue víctima de un atentado sicarial en la tarde de hoy en el casco urbano del municipio de Moñitos, zona norte del departamento de Córdoba. El comandante de la policía en ese departamento, el coronel Enverge Grijalva, confirmó que el líder político llegó sin signos vitales al hospital de Lorica, al cual fue trasladado. De acuerdo con el oficial, esta persona habría solicitado medidas de protección ante la Fiscalía tras revelar una serie de denuncias por corrupción en ese municipio. En el año 2015, fue candidato al Consejo de Moñitos por el partido de la U. Bien, y en otros temas, el excombatiente de las FARC, Benedito González, habló sobre la preocupación que tienen los miembros de ese grupo sobre la determinación de la Corte Constitucional de declarar inexequible el fast track. Ante la determinación de la Corte Constitucional de declarar inexequible algunos numerales del acto legislativo que reglamenta el fast track, Alirio Córdoba, ubicado en la zona veredal de Conejo, en La Guajira, manifestó su preocupación por la demora en la implementación de los acuerdos de paz. Nos deja con preocupación. Aspiramos que mediante un pacto político que estamos proponiéndole al país se supere ese escollo, porque si llegara a cumplirse la decisión de la Corte Constitucional, que es un golpe al fast track, a la vía rápida de la implementación de los acuerdos. Al tiempo denunció que los excombatientes de las FARC asignados en esta zona veredal, en La Guajira, están corriendo peligro. Cuando decimos que las mujeres y los hombres que integramos la FARC y nos encontramos en esos campamentos o zonas veredales, no estamos en condiciones de habitaciones dignas, de salud digna, de vivienda digna. Por el contrario, hay muchas amenazas. Córdoba asistió como invitado especial al foro, universidad y su compromiso por la paz. Barranquillero en la jugada, paga predial y sin falta. Aprovecha el 5% de descuentos y paga su impuesto 2017 hasta el próximo 31 de mayo. Alcaldía de Barranquilla, capital de vida. Y vamos a Cartagena, porque allí la policía antinarcótico se incautó 754 kilos de cocaína de alta pureza de propiedad del Clan del Golfo. La droga estaba camuflada en un embarque de partes automotriz que tenía como destino el puerto de Guatemala. En el operativo, no hubo capturas. Los 754 kilos de cocaína de alta pureza estaban camuflados al interior de un contenedor repleto de plástico, madera y parte para automotores. Estamos en un proceso investigativo en el cual podemos apuntar casi con certeza que estos 754 kilos de cloridato de cocaína pertenecen al Clan del Golfo. Según las autoridades, el alcalo ya tenía como destino el puerto de Guatemala y su valor comercial en los mercados internacionales era de 22 millones de dólares. Creemos que puede darse a través de esta incautación que estos delincuentes ajusten cuentas con quienes fueron los encargados de realizar esta actividad criminal. En lo que va corrido del año, en los puertos de Cartagena se han incautado 6 toneladas de cocaína, la mayoría perteneciente al Clan del Golfo. JJ Bermel, las noticias, un compromiso con la verdad. Gracias Jota, Barranquillero en la jugada, paga predial y sin falta. Aprovecha el 5% de descuentos y paga su impuesto 2017 hasta el próximo 31 de mayo. Alcaldía de Barranquilla, capital de vida. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos de mucho más de nuestro compromiso con la verdad. Estás viendo Las Noticias A ella le falta YouTube, a los nuestros no, porque les regalamos hasta 25 gigas de YouTube en 4G por 6 meses. Pásate a Móviles 4G ETB con planes desde 30 mil 900 pesos. Móviles 4G ETB es de los nuestros. Desde el primer día te han empujado, te han enseñado el camino, te han impulsado a valerte por ti mismo, te han inculcado valores, te han guiado a aprender cosas importantes. Pero cuando creces, todo padre desea que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Universidad Simón Bolívar Tu universidad Estás viendo Las Noticias Aprovecha el 10% de descuento en el pago de tu derecho de tránsito 2017 hasta el 31 de mayo Paga solo 157 mil 500 pesos Alcaldía de Barranquilla, capital de vida En el 2017 Haz tu sueño realidad Llegó Tripletazo Son dos oportunidades de ganar Con la misma apuesta Júgalo y gana Hasta 500 millones de pesos Encuéntralo Son en los puntos supergiros Tripletazo Fácil de jugar Fácil de ganar Abiertas las inscripciones en la Universidad Metropolitana Inscríbete ya en nuestra página web Unimetro.edu.co Hasta el 26 de mayo A la medida de nuestros sueños Unimetro Vigilada por el Ministerio de Educación Nacional Confía el cuidado de tu sonrisa Expertos 40% de descuento en diseños de sonrisa Ortodoncias, blanqueamientos y más Clínica Odontológica Integral Dentiden Su sonrisa es nuestro compromiso En Olímpica siempre estamos comprometidos Con ofrecerte variedad y calidad en todo Olímpica Nos interesa que vivas mejor Siempre Los mejores productos de Fuller Ya los puedes vender por el celular Descargando la aplicación Fuller APP Y enviando tu hoja de vida Emprendimiento Arroba AgenciaFuller.com Tendrás información que necesitas Somos Agencia Fuller Atención 54 de 105 personas muertas En accidentes de tránsito Son motociclistas Ponte el casco Usa la cabeza Respeta los límites de velocidad Valora tu vida Y la de los demás Y el miércoles de la semana pasada Las noticias conoció el caso De una mujer afiliada a la 9PS Que no había recibido El tratamiento que requería La IPS que le presta el servicio domiciliario Le cumplió a esta paciente Luego de la denuncia realizada el pasado 17 de mayo Por la hermana de la paciente Alicia Díaz Que padece una neurofibromatosis quística Y que denunciaba que la IPS Ospio Hogar no le entregó el tratamiento requerido La nueva IPS y la IPS denunciada le cumplieron Parte del tratamiento fue enviado al domicilio de la paciente Y se comprometieron que a fin de mes Será entregado el resto del tratamiento Cabe resaltar que la IPS Ospio Hogar Se encuentra implementando una serie de procesos administrativos internos Que le permitan agilizar dichos trámites a nuestros usuarios Con el fin de brindarles a ellos un mejor servicio Sobre las demás denuncias que nuestro equipo periodístico encontró ese día En las instalaciones de Ospio Hogar Aseguran que tomará los correctivos para mejorar la prestación del servicio Pilar Bustamante, las noticias Un compromiso con la verdad La inspección de policía urbana 27 Adscrita a la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público Ordenó por estos días la suspensión temporal del Centro Ejecutivo 2 Ubicadas entre la calle 72 y 74 Con carrera 55 aquí en la ciudad de Barranquilla Por orden de la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público Las obras del Centro Ejecutivo 2 Ubicado entre las calles 72 y 74 Con carrera 55 al norte de Barranquilla Fueron suspendidas temporalmente Estas imágenes corresponden al momento En el que trabajadores del piso 5 Debieron ser evacuados Luego de sentir un temblor por varios segundos en ese piso En este edificio desde hace 6 meses se vienen realizando unas excavaciones Las mismas fueron suspendidas según un comunicado de la Oficina de Control Urbano Porque no cuenta con licencia de intervención y ocupación del espacio público que expide dicha secretaría Asimismo la Oficina de Gestión del Riesgo evidenció posibles riesgos para los locales que desarrollan sus actividades en el primer piso de la edificación Gracias Jason y ahora vamos con más información comercial Me encuentro en este momento desde la ciudad de Cartagena Para presentarte la nueva fibra Movistar La forma más fácil en Colombia para conectarte a internet Desde tu hogar con 15 dispositivos móviles o fijos desde cualquier rincón de tu casa Puedes conectarte de manera más rápida Con mayor calidad y con mayor velocidad Y sin cortes Me encuentro en este momento con Jimena Mora La gerente regional de Movistar en la región Caribe Cuéntenos Jimena ¿En qué consiste la fibra Movistar? Bueno, nosotros traemos a los cartageneros fibra al hogar de Movistar Una tecnología que va a permitir la navegación Hasta de 50 y 100 megabits por segundos en el hogar 15 dispositivos conectados sin ninguna dificultad Van a tener la experiencia, el entretenimiento, de la alta velocidad Que es lo que nosotros llevamos hoy a los cartageneros Al hogar de los cartageneros Y bueno, invitarlos a que se acerquen a nuestros centros de experiencia Al centro de experiencia de Matuna Al centro de experiencia de Boca Grande Que queda en San Martín Que próximamente trasladaremos a Boca Grande A una nueva sede Y el centro de experiencia de Badel Adicionalmente, se acerquen a los centros comerciales A nuestros puntos de venta de calle A los retails Que consulten la página web Y llamen a nuestra línea telefónica Para adquirir fibra al hogar de Movistar Recuerde que una familia con la fibra Movistar Es una familia feliz Elige desenredarte Elige todo Elige Movistar Muy buenas noches Bienvenidos a la información deportiva La etapa 18 del Giro de Italia No movió el podio de favoritos en la general El Tom Dumoulin Se defendió de los ataques de Nairo Quintana En la montaña Para seguir con la maglia rosa Quedan tres etapas Para que el colombiano intente descontar el tiempo Y arrebatarle la camiseta de líder A Dumoulin La etapa 18 del Giro de Italia Vivió hoy una guerra entre los favoritos El colombiano Nairo Quintana Atacó en dos ocasiones A el líder Tom Dumoulin Pero el ciclista holandés Respondió de buena forma Y supo aguantar las embestidas del boyacense En una jornada En la que el ganador Fue el estadounidense Tejayi Bangararen Tras 137 kilómetros El español Miquelanda Llegó segundo Esta era la primera De las tres jornadas En las que todos los rivales De Dumoulin Deberían atacar Para sacar el mayor tiempo posible De ventaja Pensando en la contrarreloj final Del próximo domingo El ciclista del Sunweb Mantiene la ventaja De 31 segundos Sobre el colombiano Del Movistar Que no pudo conseguir Su objetivo Arrebatarle la magia rosa Y fue décimo En la etapa de hoy Hemos intentado Hemos intentado Hemos trabajado con el equipo Como esperábamos El líder Se ha sabido Defender bien La jornada de mañana Tendrá un recorrido De 191 kilómetros Que termina Con un duro ascenso De 15,4 kilómetros Y un desnivel Del 7,3% Luego de los graves disturbios Generados por las barras bravas Del Deportivo Cali Y el América Eso fue en el Pascual Guerrero La D-Mayor tomó hoy La decisión De no transmitir Los partidos Que ambos equipos Estarán jugando El próximo sábado Contra Millonarios Y Bucaramanga En la última fecha De la liga Más deportes A continuación Desde mañana Viernes Colombia Estará la sede De la tercera parada Del Grand Prix Mundial de Esgrima Un deporte Que de a poco Se ha ido ganando Un espacio En el país 400 deportistas De América Europa Y Asia Participarán En el evento El entrenador Jorge Sampaoli Arribó hoy Argentina Para ponerse Al frente De la dirección técnica De la selección Albi Celeste Necesitar de punto A sus aspiraciones A clasificar A Rusia De 2018 El argentino No podrá dirigir Antes del 1 de junio Ya que deberá poner fin A su contrato Con la Sevilla Cristiano Ronaldo Habría defraudado 15 millones de euros Entre 2011 Y 2014 Según la hacienda pública Y el hecho Que se haya enviado El informe A la fiscalía Supondría Que la agencia Tributaria Vería indicios De delito En las actividades Económicas del portugués A quien se le estima Una pena de cárcel Entre 15 meses Y 5 años El colombiano Julio Terán No pudo evitar La derrota De su equipo Los bravos De Atlanta Ante los piratas De Bisbu 12 carreras Por 5 en 10 entradas El cartagenero Salió sin decisión Le anotaron 3 carreras sucias Y los bravos Y los bravos Suman su cuarto Derrota En línea Muy buenas noches Y bienvenidos Aquí les tengo La mejor información Del entretenimiento Y por tus besos Así se llama La nueva producción Del cantautor Boris García Rescatando la sonoridad Del porro Y la música tropical De nuestro país Llega el cartagenero Boris García Quien ha adquirido Un lugar muy importante Como intérprete Y compositor Tras varios proyectos musicales Que ha enriquecido Su carrera Traigo para ustedes Por tus besos Amigos de las noticias Que es una canción De amor caribe Es un tema Compuesto en Cartagena Lo compuse Hace unos años Pero decidimos Que este año Debía conocer la luz Sus últimos sencillos Son momentos de amor Mi corazoncito Y su nuevo sencillo Por tus besos En donde muestra Una faceta diferente Vinculando sonidos actuales Y lo contagioso De la región caribe colombiana Yo doy todo Por tus besos No se que mataría Pero también lo entrego Yo doy todo Por tus besos Yo por tus besos Las universidades de Barranquilla La apuestan A los programas de salud Y bacteriología Es la que tiene más demanda Barranquilla sigue apostándole Al desarrollo de la salud Con el fin de contribuir Con las investigaciones Y avances de la medicina La universidad metropolitana Cuenta con el programa De bacteriología El bacteriólogo Su campo de acción Como tal Es Abre su puerta A nivel Interdisciplinar Participando Con el Grupo médico Haciendo Toda la parte Diagnóstica No solamente Del área clínica También puede ser Del área industrial Y también En la parte Administrativa Y gerencial Las inscripciones Para esta especialidad Están abiertas Hasta el 26 de mayo Y asimismo Abre las puertas Para su banco de sangre Mario Alberto Lanza su más reciente álbum Sigo soñando Veamos ¿Cómo fue? ¿Cómo decirte? ¿Cómo fue? Mario Alberto Llega a las noticias 630 Para promocionar Su trabajo discográfico Sigo soñando Y asegura Que desde niño Siempre quiso ser cantante Y hoy lo materializa Desde niño Siempre he tenido El sueño De tener Una carrera artística En un principio Fue simplemente Por reconocer Mi estado musical Por querer llevar Al mundo Algo muy personal Que tiene que ver Con mi don El artista Afirma que a través De la música Se pueden curar Y sanar corazones Razón Por la cual Estará liderando Una campaña Para niños con cáncer Mario Alberto Espera seguir aprovechando El don de su música Para seguir Alegrando Corazones afligidos Como explicarme Que paso Pero de ti Me enamore Información del entretenimiento Seguimos con más noticias Bien tenemos Más información Aquí en las noticias Vamos para el municipio De Soledad Porque dos heridos De gravedad Dejó la incursión De sicarios En el sector De La Bonga Una nueva incursión De sicarios En el barrio La Bonga En el municipio De Soledad Dejó dos personas Gravemente heridas Una de ellas Se encuentra Bajo pronóstico Reservado Debido a la gravedad De las heridas Que recibió En su cabeza Según el reporte De las autoridades Las víctimas Identificadas Como Manuel Ortega Costa Quien recibió Los tres impactos De bar en la cabeza Y José Luis Marín Álvarez Se encontraban En la puerta De su vivienda En la carrera 10 Con calle 10 Del barrio En mención Cuando fueron sorprendidos Por dos sujetos Conocidos en el sector Colosarias del Cachaco Y Juan Bongo Los pistoleros Se movilizaban A bordo De una motocicleta Color rojo Y tras dispararle Se dieron a la huida A esta hora La policía Adelanta a los operativos Para dar con los responsables De este atentado Sicarian Bien y tenemos más información Aquí en las noticias Porque cuatro hombres Armados Fueron sorprendidos En el interior De una vivienda Donde reside Un policía Contra quien Intentaban Atentar Esta es la información Que tenemos Aquí en las noticias Los cuatro sujetos Fueron sorprendidos Armados en el interior De la vivienda Donde residen Los padres Del uniformado Adscrito a la policía De Sucre No se descarta Que pueda ir En contra del policía Que vivía ahí Aunque en el momento De la captura Se capturan cuatro personas Se incautan dos motos Una pistola Marca de Mida Wesson Y una pistola De fogueo En el interior De la vivienda Fueron sorprendidos Los delincuentes Cuando trataban De someter A los padres Del uniformado Se sabe Que el patrullero Estaba en ese momento Ahí en Lorica Él iba a ingresar A la casa Pero afortunadamente Antes de ingresar A la casa Llegó la policía Primero Capturan a las personas Y les incautan Los elementos No se descarta Como decía Que probablemente Hubieran aprovechado Esa ocasión Para atentar Contra el patrullero Los detenidos Fueron acusados Por porte ilegal Y fabricación de armas Y violación de bien ajeno Y se intenta establecer Si delinquen Con el clan del golfo Que desató Sigamientos Contra la policía Bien En La Guajira Desmantelan Una banda De presuntos Secuestradores Conocidos como Los universitarios La fiscalía Reveló grabaciones De la forma Como planeaban Los secuestros Del hijo De un exalcalde De Río Hacha Un rey vallenato Un reconocido médico Y un menor de edad La fiscalía general De la nación Reveló los audios Que presuntamente Mostrarían Como la banda Los universitarios Planeaban sus secuestros En el departamento De La Guajira El director De seguridad ciudadana De la fiscalía Luis González Dijo que en los audios Se evidencia la manera Como tenían planeado Secuestrar a un joven Acordeonero vallenato Al salir de un concierto En otra de las pruebas Hablan del tiempo Que durará secuestrado El hijo De un dirigente Político De tan solo 10 años De edad En el operativo Fueron detenidos Calmides Barros Espiayú Presunto jefe De la organización Así como Calmides Barros Y Puana Tomasito Y Puana Y Abrán Obediente Enríquez Quienes fueron enviados A la cárcel La información Desde Rihuacha Con Yuri Reales Magdalena Las noticias Un compromiso Con la verdad Bien Gracias Yuri Por toda la información Desde La Guajira Y así finalizamos Hoy nuestra emisión Carola Claro que sí Pili nuestro compromiso Con la verdad Continúa mañana De 6 y 30 A 7 de la noche Feliz noche Feliz noche